Son exactamente las 9 de la mañana, las 9 de la mañana del día 3, veamos acá, hoy es el día 3 del mes de febrero del año 2024. Hoy tenemos este programa especial, como les he venido diciendo, vamos a estar los sábados e incluso los domingos si hace falta. Si la situación así lo exige, vamos a estar con ustedes los domingos porque el país está viviendo toda una situación harta, compleja, dirían, en Colombia. Le doy la bienvenida a todos los que se están uniendo, mis queridos amigos, todos los que están llegando a través de las 5 redes. Estamos transmitiendo desde nuestro canal base, que es el canal Apunto con Juan Carlos Fernández desde YouTube. Suscríbanse, denle a la campanita para que sepan cuándo vienen los nuevos programas. Luego denle like al programa para que me den y me ayuden con el alcance. Estamos en Twitter, JC Fernández M. Allí pueden ustedes suscribirse, ahí colocamos información todo el tiempo. Estamos en la plataforma Apunto con Juan Carlos Fernández en Facebook, que contiene 3 páginas. Un front page, donde hay una buena cantidad de personas, alrededor de 12.000 personas. Y dos páginas regulares, donde hay 10.000 personas más. Estamos transmitiendo para todos ellos. Estamos transmitiendo para Instagram, JC Fernández M. Ahí hay unas 67.000 personas. Y para TikTok, nuestros queridos amigos de TikTok que están en cualquier lugar del mundo. En Twitter tenemos 167.000 suscriptores. Así pues que estamos en una buena posición de llevar este programa a una cantidad importante de personas en el planeta. Bueno, ayer se lanzó de candidato presidencial este joven Seir, periodista que fue votado de Globovisión. También hizo una rueda de prensa en el salón de una arepera. Fue muy humilde su presentación, muy, muy humilde. Creo que no tiene ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de lograr convertirse en una especie de outsider. También puedo decirles que ya tenemos alrededor de nueve candidatos presidenciales, quizás diez candidatos presidenciales, sin incluir al candidato que salga del acuerdo opositor. Diez candidatos presidenciales. Sabes, 11 con Nicolás Maduro. Me dice el de Alvilar, ¿sabes algo de la reunión de Colombia y el gobierno de Estados Unidos? No lo vamos a saber porque no va a ser público. Lo que va a ser público es la conducta. Entonces, eso sí nos va a permitir, mis queridos amigos, saber qué tan eficiente fue o no fue la reunión que se realizó supuestamente en Bogotá, supuestamente en Aruba. No se sabe dónde más. A lo mejor fue en Barbados y nosotros no lo sabemos. Pero en todo caso, es la información que tenemos hasta ahora de esta reunión. Bueno, hoy es tres, mañana es cuatro de febrero. Se recuerda también el golpe de estado de Hugo Chávez. Ayer fue el día donde Hugo Chávez, la fecha donde Hugo Chávez se instaló en el Congreso de la República, en el anterior Congreso. Hoy Asamblea Nacional. Por lo tanto, ayer se cumplieron 25 años de mandato de la revolución bolivariana, de la revolución socialista que dirige Nicolás Maduro. Ya cumple 25 largos años. Así pues que estamos viendo uno de los gobiernos quizá más antiguos. Creo que Juan Vicente Gómez duró algo como treinta y tantos años, es más antiguo el de Juan Vicente Gómez, pero vaya que este es antiguo. Pero este, a pesar de todo el poder que acumula, tiene el sol en la espalda. El rechazo que tiene Nicolás Maduro es un rechazo brutal, es un rechazo gigantesco. Pero ellos tienen y manejan todo el poder político en Venezuela, todo el poder político en Venezuela, pero el poder político no significa que tengan apoyo popular. Apoyo popular no tienen o lo tienen sumamente disminuido. Sumamente disminuido, pero sigue siendo un gobierno muy fuerte, como les decía, según...